Es noche de Halloween, nadie escapará, escucho pasos, ¿quién será? Veo un fantasma, oh no, veo un fantasma, corre, veo un fantasma. Es noche de Halloween, nadie escapará, escucho pasos, ¿quién será? Veo un zombie, oh no, veo un zombie, cuidado, veo un zombie. Es noche de Halloween, nadie escapará, escucho pasos, ¿quién será? Veo un vampiro, oh no, veo un vampiro, veo un vampiro. Es noche de Halloween, nadie escapará, escucho pasos, ¿quién será? Veo una bruja, oh no, veo una bruja, ¡sálvame! Veo una bruja, es noche de Halloween, nadie escapará, escucho pasos, ¿quién será? Veo un esqueleto, oh no, veo un esqueleto, ¡escóndete! Veo un esqueleto, muajajajajaja.